Amiguitos, y para empezar este video de Cartagena, que más que esta hermosa vista, miren, en estos momentos estamos en el sendero peatonal de La Manga, aquí hay una parte de la montaña, pues esta parte no es tan fluenciada por los turistas, bueno, creemos que es la muralla porque tiene todas las estructuras, miren, miren allá, aunque creemos que es algo como que privado, la verdad, pero allá, todo esto es el sendero, todo esto que se viene allá, llega hasta allá, hasta el fondo, les recomiendo que si están en Cartagena, vengan a esta bahía que es muy bonita, está muy cerca del centro histórico, no es tan lejos, solo tienes que pasar Getsemaní y llegas aquí. Eso que ven allá atrás es el Castillo de San Felipe, una de las maravillas de Colombia y fue construido por los españoles en 1536. Esta fortificación militar ha sido asediada, fue asediada, como he dicho, por múltiples ataques de franceses e ingleses, que piratas que querían conquistar esta ciudad total, pero nunca lograron conquistarla, está tan bien construida que nunca pudieron entrar y aún siguen bien. Esta construcción, realmente, para entrar tiene un costo actual de $30,000 pesos y le adicionan $3,000, $4,000 pesos si necesitas un auto, o sea, que si tú necesitas escuchar el idioma de toda la guía, inglés o en otro idioma, le adicionan $3,000, $4,000 pesos y no tienes que hacer ninguna fila. Entonces, si quieren venir, ya saben, este es el precio. El recorrido del Castillo de Amora, entre una hora y una media, entonces les recomiendo que es bloqueador, sombrero, gorra y agua, obviamente. Agua. Vamos a dejar aquí con algunas tomas, nosotros no vamos a entrar porque estamos un poquito contra el tiempo y de aquí nos vamos a dirigir hacia Getsemaní, el centro histórico. Getsemaní. Ya estamos en el centro histórico, todo lo que rodea la muralla de Cartagena, dentro es el centro histórico. Una de las cosas que caracteriza a este lugar son los murales que hay pintados. Estos murales han sido pintados, valga la redundancia, por artistas tanto nacionales como internacionales, los mejores, son divinos y se los vamos a ir mostrando. Recorrer a pie del barrio es adentrarse en una vibrante galería de arte multicolor que en muchas paredes de las viejas casonas revela, a través de grafitis, el sentimiento de una comunidad que parece detenida en el tiempo. Esa autenticidad cultural que fue la que inspiró a la revista Forbes a incluir en 2018 a Getsemaní entre los 12 barrios más cool del mundo. Estamos caminando por una de las calles del barrio Getsemaní. Y el plan aquí es perderse, o sea, llene el barrio y ojalá camine. Las calles son muy parecidas, coloridas. Hay muchas luces, flores, las casas son muy bonitas. Las casas por lo general todas son de dos pisos y tienen unos balcones característicos que, miren, vamos a montárselos. Ahí queda mejor explicado qué es lo que quería decir con los balcones. Otra característica son los murales. Como pueden ver, la mayoría de las calles están... Tienen estos murales. Son muy, muy, muy lindos, coloridos y para las fotos quedan visibilos. Aquí pueden ver un mural muy, muy, muy bonito de como artistas que están como cantando. Debe ser como un bar eso allá adentro, miren. Y así como ese son todas las calles, ¿cierto? Sí, divina. Bueno, chicos, ahora nos encontramos en la parte principal que representa a Cartagena, que es la torre. Es como un punto de encuentro, referencia de los cartas de enero. La plaza que se encuentra al entrar después de la torre y el reloj se llama la plaza de los esclavos. Se cuenta que en los tiempos antiguos, más o menos 1530, aquí vendían esclavos. Aquí los esclavos los traían y era donde los compraban y los vendían. También esta parte que tenemos acá, que ven detrás de mí, venden dulces. Todos estos dulces son representativos de esas personas, de los esclavos. Antes lo hacían los esclavos y en estos momentos nos hacen afrodescendientes. El 40% de las personas que viven aquí en Cartagena son afrodescendientes. Aquí en la plaza de los esclavos también podemos encontrar baños públicos. Tienen un valor de 1.200 pesos. Seguido de la plaza de los esclavos, luego de entrar por la torre del reloj, nos encontramos con la plaza de la aduana. Aquí podemos ver estas estructuras características de Cartagena, un poco coloniales y muy imponentes. Visitar el Centro Histórico de Cartagena equivale a revivir la historia de un país en una travesía mágica a través de su gente, sus edificaciones y sus tradiciones. Seguido de la plaza de la aduana nos podemos encontrar con la plaza de San Pedro Clavela. Aquí está una de las iglesias más emblemáticas de Cartagena. Y por aquí hay una vista muy linda, tenemos un restaurante en todo el frente de la iglesia. Y como pueden ver, es un lugar muy hermoso. Miren la iglesia. Bueno amigos, a medida que ustedes vean el recorrido aquí en el Centro Histórico de Cartagena, van a encontrar ciertas esculturas del señor Edgardo Carmona. En este caso, se muestra el chico, el señor aquí, con el famoso raspado de aquí de la costa Caribe. Esta técnica que es el ensamblaje en acero. Van a encontrar varias esculturas así también. Y también van a encontrar una obra de Fernando Botero. Sí. De esas esculturas que son como que gorditas, muy gordosas así. Gorditos también. ¿No? Gorditos también. Bueno, exacto, gorditos también. Pero en este caso es una gordita que está posando para la foto. ¿Cierto? Sí. El Museo del Oro, CENU, hace parte de la red de museos del oro del Banco de la República y abrió sus puertas al público en el año 1982. A través de sus salas, se presenta una muestra representativa de las sociedades de las distintas zonas arqueológicas orfebres del territorio colombiano. Sus sistemas de pensamiento, formas de organización social y de adaptación a las condiciones del medio ambiente. En particular, en las llanuras del Caribe colombiano. O sea, resulta y pasa que el Museo del Oro tiene otro lugar donde se encuentra expuesto todo esto y se están en remodelación, entonces por eso están acá en ese lugar. Cabe resaltar que aquí están organizados por regiones. En este caso, como el favor le estaba diciendo, se encontraban los de el Valle del Medio de Río del Cauca, pero acá pueden encontrar el de la Costa Pacífica, aquí pueden ver Costa Pacífica, Cerraria Mariñense, y así van a encontrar por acá varios estantes donde van a encontrar todos esos accesorios que usaban los indígenas en ese tiempo. Los museos del Oro no únicamente se encuentran aquí en Cartagena. Tengo entendido que hay uno también en Santa Marta, hay en Bogotá y supongo, no sé, que puede haber en otras partes del país. Después de visitar el espectacular Museo del Oro Zenú, nos disponemos a ir a las morellas de Cartagena para ver uno de los mejores atardeceres que hemos visto al lado del mar. Sobre la muralla hay un restaurante que se llama Café del Mar, está tan confundido que miren el montón de gente que hay, está totalmente lleno, ya no dejan entrar, ya no hay entrada. Por su vista, miren la vista, el atardecer, el mar, es muy hermosísimo. Aquí es la famosa foto de la bandera de Curugui en la Mor, ¿de qué? Ahí es esa. Exactamente. Ya se puede imaginar cómo está atado. Miren la gente. Y sin más decir, hasta aquí llega nuestro video de Cartagena. Espero que les haya gustado y que todo lo que les mostramos les sirva para subir hacia acá. Recuerden que en la edición vamos a estar subiendo las fotos que no soy, no, muchas fotos, creemos. Así que sí. Bueno, eso creo que fueron muchas. Si no nos siguen todavía, arroba el diario de mi vida es oficial en Instagram y en Facebook. Y recuerden suscribirse al canal, like o comentar a la foto. Así que entonces me dio esto. Hasta el próximo video.